Con la presencia de México, la Ciudad Española de Valladolid celebra el 14º Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, convirtiéndose en la capital mundial de este pequeño bocadillo. En el evento que se realiza en la Cúpula del Milenio, se presentará el Estado Mexicano de Guanajuato, presentando el pincho Mar y Tierra de Rabo, el cual está preparado con bacalao de joconostle y mezcal sobre una tostada de maíz negro con opal y amaranto. Este bocadillo, realizado por el chef de San Miguel de Allende, Jordi Casas, ganó el 5º Concurso Estatal de Pinchos y Tapas de Guanajuato. También compiten 48 cocineros finalistas de todas las comunidades autónomas españolas, mientras que la chef de la finca en Elche, Susi Díaz, será la presidenta del jurado. Con información e imágenes de Adela Maxuini, enviada Notimex.